Y en el layout, te diré más sobre esto en el camino. Silvarte Stallone es un actor, guionista y director estadounidense que surgió de la pobreza absoluta y pasó a tener una fortuna millonaria. ¿Cómo lo logró y qué hace el actor actualmente? Se lo contaremos en este video. Mix Show presenta Silvester Stallone. ¿Cómo vive Rambo y en qué gasta sus millones? El actor nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York. Su madre Jacqueline, o simplemente Jackie, era una gran amigadora del actor Tyron Power y quería nombrar a su primogénito en su honor. Pero luego de recibir el acta de nacimiento, se dio con la sorpresa que tenía otro nombre. Ya que el padre del niño, Frank, lo inscribió como Michael Silvester Gandencio Stallone. Frank era un inmigrante de Sicilia y era dueño de una pequeña cadena de peluquerías y era conocido por su temperamento violento. Jackie, quien creció en una familia adinerada de un exitoso abogado, unió su vida con un hombre infiel y quien sin piedad golpeaba a su familia. Durante sus primeros años de vida, Silvester pasó la mayoría del tiempo en casa de su niñera. A su padre lo veían únicamente los fines de semana, pero estos encuentros eran bastante mesurados. El niño sentía que no lo amaban. En 1950 nació su hermano Frank Jr. Mientras el bienestar económico de la familia aumentaba, el comportamiento de Stallone Sr. no cambió, por lo que en el año 1956, Jackie solicitó el divorcio. Silvester se quedó con su padre y trató desesperadamente de ganarse su amor, pero todo fue en vano. A sus problemas se le sumaba la consecuencia de una lesión que obtuvo al nacer. Por error de los hotestras, Sly terminó con el lado izquierdo de su cara paralizado, lo que afectaba su capacidad para hablar. Sus compañeros se burlaban de él y Stallone decidió que necesitaba desarrollar masa muscular. Para ello, utilizó otra parte de un depósito de chatarra y materiales de constricción y cuando creció, casi se inscribe en un gimnasio. A sus 13 años, Silvester ya había sido expulsado de 14 escuelas debido a su comportamiento agresivo. Ya a la edad de 15 años, terminó en la Academia Militar de Charlotte Hall para adolescentes difíciles. Luego se mudó con su madre, pero ella permaneció distante. En toda su carrera, besó a su hijo solo una vez, justo inmediatamente después del divorcio. En esa época, Stallone comenzó a boxear y se interaccionó por el fútbol. Y después de graduarse de la secundaria, ingresó a la universidad donde comenzó a actuar en el teatro estudiantil. Luego, en 1965, se fue a estudiar a Suiza en el American College, mientras trabajaba como entrenador. Mientras después, empezó un rumor que decía que de esa forma el actor evadió el servicio militar y evitó ser enviado a Vietnam. Sin embargo, en 1991, el actor presentó una demanda por difamación y la ganó. Al regresar a los Estados Unidos en 1967, Silvestre ingresó a la Universidad de Miami para estudiar arte dramático y hacer vincular su vida al escenario. En el año de 1969, Stallone dejó la universidad y se fue a conquistar los teatros de Nueva York. El joven intentó actuar en varias películas, pero los pequeños papeles que obtenía no resolvían sus problemas financieros. En algún momento, Silvestre se quedó sin hogar y durmió en una estación de tren durante tres semanas. Luego se encontró con un anuncio de casting para la película The Party at Kitty and Stutz. Era una película para adultos que no le quedaba de otra. Por dos días de filmación en 1970, a Sly le pagaron 200 dólares. Y cuando ya se había hecho famoso, la película se relanzó con el nombre del semental italiano. Después de una serie de pequeños roles en el cine, en 1971, el aspirante actor participó en una obra de teatro, El Punto, que se mostró en 23 salas de Nueva York. En general, los directores rechazaban a Stallone debido a sus problemas para hablar, por lo que se ganaba el pan como portero, seguridad en un restaurante e incluso como limpiador de jaulas en un zoológico. Silvestre compartía apartamento en Nueva York con su novia, Sasha Sack. Se casaron en 1974 y posteriormente tuvieron dos hijos, Sage y Sergio. El más joven fue diagnosticado con autismo y no aparece en público, mientras que el mayor, Sage, logró protagonizar varias películas, pero murió joven en 2012 de un infarto. En 1974, Sly consiguió un papel en la película La Pandilla del Barrio, por lo que según él recibió 25 dólares como pago, tras lo cual se mudó a Hollywood. En 1975, el actor protagonizó las películas El Prisionero de la Segunda Avenida, Capone, Adiós Muñeca, episodios de varias series de televisión y la fantástica película de acción Carrera Mortal. Por esta última, Silvestre recibía 700 dólares a la semana. En marzo del mismo año, el actor vio la pelea de Mohamed Ali y estaba tan inspirado que decidió escribir un guión sobre un boxeador que nunca se daba por vencido. No salió de su casa durante 92 horas y gracias a un golpe de suerte pudo llevar su historia a la pantalla grande. Stallone estaba audicionando para otra película y le dijeron que no. Durante esa conversación mencionó que le estaba escribiendo un guión y los productores le pidieron que le enviara la historia sobre Rocky. Al principio, el estudio de cine ofreció a Silvestre 150 mil dólares, con la condición de que otro actor interpretara el papel principal. Después de largas negociaciones, los productores acordaron que el propio Stallone se convertiría en Rocky. Para esto, el actor acordó reducir su salario a 23 mil dólares. Dice que en ese momento, él solo contaba con 106 dólares en su cuenta bancaria. No podía ni mantener a su perro, por lo que tuvo que venderlo a 50 dólares. Para luego recuperar a su mascota, Silvestre pagó 3 mil dólares y prometer un pequeño papel en Rocky. Por cierto, su perro que era un Bull Maptive, también sale en la película. El rodaje fue duro, al igual que la preparación. Stallone incluso dejó de fumar cuando se dio cuenta de que no podía durar 5 minutos en el ring sin tener dificultad para respirar. La cinta resultó increíblemente exitosa y obtuvo 10 nominaciones al Oscar. Stallone, en ese momento, se convirtió en el tercer actor de la historia en ser nominado al mismo tiempo en dos categorías. Mejor actor y mejor guión. Los creadores de la cinta se llevaron tres estatuillas, incluyendo la de Mejor Película. Después de aparecer en la cinta FIST Símbolo de Fuerza y de ese debut como director en La Taberna del Infierno, Stallone lanzó la segunda parte de Rocky. En preparación para la filmación, Silverter asidió a competir contra su entrenador en press de banca y se lesionó gravemente el músculo pectoral. Desde entonces, una mitad de su pecho es más fibrosa que la otra. En 1981, se estrenó en la película de acción Halcones de la Noche y el drama deportivo Escape de la Victoria sobre un equipo de fútbol y de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Después de filmar, Slade dijo que jugar fútbol era más difícil que boxear en Rocky. Por cierto, la siguiente película que se estrenó fue Rocky III, por la que Silvestre recibió 7 millones de dólares. Le siguió el estreno de Rambo II. Stallone, como guionista participó en el casting para el papel principal, pero rechazó a varios candidatos y terminó actuando él. Por su trabajo, recibió 3.5 millones de dólares. En 1984, Silvestre recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood e intentó probar un nuevo género con la comedia musical Rhinestone, por la que recibió un honorario de 4 millones de dólares y un antipremio en la frambuesa de oro. Por ese rol, Stallone rechazó papeles en películas de gran éxito como Tras la esmeralda perdida y un detective suelto en Hollywood, de lo que luego se arrepentió mucho. Un año después, logísticos recibieron con indiferencia la continuación de la historia de Rambo, aunque el presidente estadounidense Ronald Reagan eligió a Silvestre Stallone por crear un nuevo símbolo para el ejército estadounidense. Por esta película, el actor volvió a recibir un antipremio de la frambuesa de oro. Más éxito le esperaba en la cuarta parte de Rocky, por lo que recibió 12 millones de dólares y el antipremio en la frambuesa de oro al peor director. Mientras tanto, la esposa de Stallone estaba cansada de soportar las numerosas infidelidades de su esposo y solicitó el divorcio, y exigiendo una compensación de 33 millones de dólares. El romance de Silvestre con Bridget Nielsen fue la gota que colmó el vaso. Se conocieron en el set de Rocky IV y se casaron en 1985, pero el matrimonio duró solo dos años. Como despedida, Bridget demandó a Sly por un millón de dólares. En 1986, Stallone presentó la película de acción Cobra, el brazo fuerte de la ley, por lo que recibió 13 millones de dólares. Curiosamente, el carro del personaje principal, un Mércoles Monterrey de 1950, le perteneció a Silvestre en la vida real. Nueve años después, el auto fue robado de su caraje, pero en 2009 le devolvieron el auto a más de 3 millones de dólares como compensación. El siguiente proyecto de Stallone fue la película El Vencedor, con un horario de 13 millones de dólares, y en el año 88 se estrenó Rambo 3. Por este trabajo, el actor recibió 16 millones de dólares y una frambuesa de oro. Los siguientes años se estrenaron varias películas con la participación de Silvestre, como Encerrado, Tango y Cash, Rocky V, Oscar, El Demoledor, Riesgo Total, y por cada una el actor recibió 15 millones de dólares. Sly participó en Riesgo Total para perderle el miedo a las alturas. En el mismo periodo, Stallone apareció como un sargento de policía cuya madre interviene su investigación en la comedia Para, o mi mamá dispara. Esta película por la que volvió a ganar una frambuesa de oro, el actor la considera la peor de su carrera, y accedió a protagonizarla solo para molestar a Arnold Schwarzenegger. Por supuesto que Arnold estaba jugándole una broma a su querido amigo, pero Silvestre se enteró de esto solo muchos años después de que así se lo dijera. A finales de los 80, Stallone conoció a la modelo Jennifer Flavin. Él la llamó su mujer ideal, desinteresada, cariñosa y muy paciente. Sin embargo, esto no impidió que Silvestre constantemente le fuera infiel. En 1995, Stallone se calmó y le pidió perdón a Jennifer de rodillas, y no se le ha visto engañándola desde entonces. La pareja se casó unos años después, y tuvo tres hermosas hijas. Es curioso que cuando los periodistas de la publicación Star decidieron regalarle a Sly un álbum con todas sus mujeres por su 50 aniversario, resultó que eran unas 595. Entre sus amantes se encontraban la cantante Cher, que luego dijo que el hombre era muy ardental. Las modelos Lindy Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Janice Dickinson. Mientras tanto, la filmografía del actor aumentó con la cinta El Especialista, con un pago de 12 millones de dólares. Por las películas de acción Asesinos y El Juez, recibió 15 millones cada uno. Y por la luz del día del 96, Sly ganó 17.5 millones de dólares, y superó otro de sus miedos en los espacios cerrados. Para diversificar su currículo y obtener un papel serio, Stallone aceptó protagonizar el thriller Tierra de Policías, por solo 60 mil dólares. Hay que tener un camino para todos, así que yo dije, ¿por qué no todos vamos a ir mañana juntos juntos? Freddy, yo invito a hombres, policías, buenos hombres para vivir en esta ciudad, y estos hombres para hacer un saludo. Según él, estaba interesado en trabajar en la película y lo disfrutó, pero esto no ayudó a su carrera profesional. Además, afectó a su salud, ya que tuvo que subir de peso para el papel, lo que le ocasionó a Sylvester radiculitis, palpitaciones, problemas digestivos y dolores de cabeza. Luego se estrenó la comedia fallida Arde Hollywood, la película animada Hormiguitas, para la cual el actor prestó su voz. Y en 2000 se estrenó la película de acción El Implacable. Por su papel, Slade recibió 20 millones de dólares. En ese mismo año, fue galardonada con otra frambuesa de oro como el peor actor del siglo. El guión de su próximo proyecto Alta Velocidad del 2001 lo escribió el propio Silvestre, por lo que recibió 20 millones de dólares. Esta cinta se hizo famosa como la película más irreal sobre automovilismo. Desde las cintas te estoy observando, con una paga de 20 millones, El Protector, Shade, Juego de Asesinos, la comedia mini espías 3D, por la que recibió una frambuesa de oro, y la serie Las Vegas. Stallone volvió a sus legendarios personajes en Rocky Balboa y Rambo. En 2007 fue detenido en Australia con frasco de una hormona de crecimiento humano sintética. El actor se declaró culpable y terminó pagando más de 11 mil dólares en multas y honorarios legales. En 2009, Stallone apareció en la película de Bollywood, Amor Increíble. Un año después reunió a la vieja guardia y presentó al público la película de acción Los Indestructibles. A pesar de una nominación a la frambuesa de oro como peor director, la película recibió altos índices de audiencia y triplicó en taquilla. Además, Los Indestructibles convirtió al actor en la única persona en la historia de Hollywood en protagonizar películas que encabezaron la lista de taquilla durante 5 décadas consecutivas. Al mismo tiempo, su cuerpo sufrió bastante durante las grabaciones. Un total de 14 lecciones, así como bronquitis y herpes zoster. En 2011, Silvestre nuevamente prestó su voz para un personaje en el guardián del zoológico y ese mismo año fue incluido en el salón de la fama del boxeo. Algunos fanáticos de este deporte no estaban contentos porque Stallone no peleaba en el ring, sino que solo actuaba en las películas. Por cierto, no solo el papel de Rocky conecta al actor con el boxeo. En los años 80 fue promotor de boxeo y en los años 2000 lanzó el reality show El Retador, cuyos participantes luchaban por un contrato en el ring profesional. En 2012 se lanzó la secuela de Los Indestructibles, que resultó ser aún más espectacular y por la que Sly ganó 15 millones de dólares. Después la lista de su filmografía creció con la película El Ejecutor, por la cual Stallone ganó 12 millones de dólares. A este le siguió el rodaje conjunto con Arnie en la película de acción Plan de Escape, por la que Silvestre recibió 10 millones de dólares. La película deportiva Ajustes de Cuentas, el drama Camino hacia el Éxito y la tercera parte de Los Indestructibles, por ello el actor recibió 15 millones de dólares. En 2015, Stallone prestó su voz para la película animada Ratchet & Clank y también estrenó otra continuación de la historia del boxeador en Creed, La Leyenda de Rocky, por la que recibió un globo de oro. Después de tres años salió la segunda parte y mientras tanto se estrenaron Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y la película animada Animal Crackers. Muy pronto el portafolio de Stallone siguió creciendo con películas como Cuenta Pendiente, la segunda y tercera parte de la película de ciencia ficción Plan de Escape y en 2019 se estrenó la quinta película sobre Rambo con el revelador título Rambo, La Última Misión. Según los críticos, el final de la historia de este personaje resultó no ser muy exitoso, pero Sly está seguro de que todavía se puede llamar a Rambo la personificación de los soldados jóvenes y quiere que algún director haga una precuela sobre su infancia y juventud. En 2021 el actor interpretó a Rey Tiburón en la película de acción de superhéroes El Escuadrón Suicida, basada en los cómics del mismo nombre y en agosto de 2022 apareció como un superhéroe envejecido en la película Némesis. Stallone tiene planes grandiosos por delante, recientemente regresó a la televisión en la serie policíaca El Rey de Tulsa y aparecerá en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Se está preparando para lanzar la cuarta parte de Los Indestructibles y también tiene la intención de expandir esta franquicia filmando una serie y la versión femenina del éxito de taquilla amado por la audiencia. También se supo que Sly está preparando un reality show en el que participarán miembros de su familia. Aunque Stallone aparece principalmente en la pantalla, siempre con un arma lista, en la vida real, desde que le dispararon a uno de sus amigos, pidió la provisión de las armas en los Estados Unidos. Desde su infancia, Silvester ha sido aficionado al arte y pintar cuadros. Dos de sus obras incluso recordaron 90 mil dólares. Pero esto es solo una pequeña parte de su fortuna, estimada en 400 millones de dólares. Además de actuar en películas, Silvester ha escrito varios libros sobre entrenamiento, intentó iniciar una empresa de nutrición deportiva sin éxito, publicar la revista Sly con consejos de salud y entrevistas con celebridades. Esta idea tampoco tuvo mucho éxito, pues solo la publicaron cuatro ediciones. Otro fracaso comercial ocurrió con los restaurantes Planet Hollywood. Stallone era copropietario de la cadena con Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger, pero los establecimientos quebraron. Al darse cuenta de que era el mejor en la producción de contenido multimedia, en el año de 2018, él le fundó su propio estudio de cine. A veces también acepta firmar comerciales, promocionó a Ice Vodka y la cadena panadería británica Warburton, incluso salchicha japonesa. Pero quizá la campaña publicitaria más famosa con la participación de nuestro querido actor fue para la colección de hogar de Versace. Junto con Claudia Schiffer aparecieron como Adán y Eva. Por cierto, Stallone era amigo de Gianni Versace y era un invitado habitual en los desfiles de la casa de modo italiana. Sin embargo, durante los 80 rechazó una propuesta de anuncio publicitario para una marca de cerveza que le propuso 5 millones de dólares, con la condición de que se cortase el cabello. Silvestre Stallone gasta sus millones en una impresionante colección de autos. En su garaje se puede encontrar un Bugatti Veyron, un Aston Martin DBS, un Brenti Continental GTS, un Ferrari 612 Scaglietti, un Ferrari 599 GTB Fiorano, un Mercedes SL65, un Mercedes Clase E, un Porsche Panamera, un Chevrolet Camaro, un Ford Mustang, uno de los autos clásicos más populares, un Corvette 68, e incluso un Ford 1932. Y no nos olvidemos del lujoso Cadillac Calais. Stallone invirtió más de 400 mil dólares en el diseño de este auto. Además, a Silvestre le encantan las motocicletas y los relojes caros. Es dueño de un Rolex Submarine Dorado de 20 mil dólares, con el dial color negro, y un Rolex GMT Master II en oro blanco, y 18 quilates por 7 mil 500 dólares. Sin embargo, uno no debe pensar que Stallone gasta sus millones solo en él. Durante décadas, subastó accesorios originales de Rocky, y finalmente recaudó alrededor de 10 mil dólares para la Asociación Canadiense de Diabetes. Stallone donó varios millones más a un proyecto para combatir la epilepsia infantil. Durante estas últimas décadas, Silvestre ha vivido en una mansión en Beverly Hills. Sus interiores han variado desde el pomposo neoclasicismo con columnas, cortinas doradas, y estatuas, hasta una decoración moderna y extravagante. A finales de 2021, Adele compró esa casa por 58 millones de dólares. Silvestre ahora posee una mansión valorizada en 35.4 millones de dólares, en Palm Beach, Florida, con piscina y jacuzzi al aire libre, y una propiedad en Hyden Hills, California, que compró en febrero de este año por 18.2 millones de dólares. La casa tiene 5 dormitorios, una suite, una cocina con encimeras de granito, un comedor, y un establo. Antes, Stallone fue propietario de una mansión en Miami con tres casas de huéspedes, que vendió por 24 millones de dólares. Una casa en Coconut Grout, Florida, que vendió por 16 millones de dólares. En California, también tiene una mansión al estilo mediterráneo que Silvestre y su mujer compraron en 2010 por 4.5 millones de dólares, y vendieron en 2020 por 3.1 millones de dólares. Silvestre Stallone es toda una época en el cine. A pesar de las críticas, su actuación y una serie de nominaciones a la frangüesa de oro, se convirtió en el favorito de millones. ¿Cuál es tu papel favorito de Stallone? Si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada interesante.